La artritis es un proceso inflamatorio a nivel de articulaciones, que habitualmente produce cogera en los animales que la padecen. Existen distintos tipos de artritis en los perros, pero independientemente del tipo, será importante realizar un diagnóstico temprano e instaurar un tratamiento apropiado para controlar la enfermedad y evitar que se produzca un daño irreversible en la articulación. La artritis se define como una inflamación de las articulaciones, concretamente del cartílago articular y la membrana sinovial. El daño de estos elementos de la articulación se puede producir por un agente infeccioso, mediador de la inflamación o enzimas proteolíticas liberadas por las células inflamatorias en las células del cartílago articular y la membrana sinovial. La artritis en perros puede clasificarse según varios criterios. La etiología, infecciosa o no infecciosa. A su vez, las no infecciosas se clasifican en erosivas y no erosivas. El tipo de exudado, serosa. Grado de inflamación o gravedad, leve, moderada o severa. Y cuando se afectan varias articulaciones de forma simultánea, hablamos de poliartritis. Independientemente de si se trata de una artritis infecciosa o no infecciosa, a su vez podrán clasificarse en función de la cronicidad y la gravedad del proceso. Cabe destacar que cuando el proceso inflamatorio se cronifica, se produce un daño irreversible en la articulación que progresa a la degeneración articular, denominada artrosis o enfermedad degenerativa articular. Los agentes infecciosos implicados suelen ser bacterias o micoplasmas, aunque también pueden intervenir virus y hongos. Normalmente los patógenos llegan a la articulación vía sanguínea de forma menos frecuente. Se producen por inoculación directa del agente causal. Por ejemplo, por una punción articular, sin respetar las condiciones de esterilidad o por extensión de un proceso infeccioso en el tejido que rodea la articulación. Las artritis no infecciosa se caracterizan por ser procesos inflamatorios estériles, es decir, no hay ningún agente infeccioso implicado. Se clasifican en dos tipos. Las erosivas son aquellas en las que se produce erosión del cartílago articular. La artritis erosiva por excelencia es la artritis reumatoide, que suele afectar las articulaciones del carbo, tarso e interfalangianas. En esta patología se forman inmunocomplejos, uniones de antígenos y anticuerpos, que se depositan en la articulación, favoreciendo la aparición de una respuesta inflamatoria y generando lesiones de las estructuras articulares y las no erosivas. El cartílago no se ve afectado. También cursa con la formación y depósito de inmunocomplejos en la articulación. En los perros que padecen artritis podemos observar distintos signos clínicos, como la cojera o claudicación. Es debido a que el proceso inflamatorio a nivel de la articulación origina dolor y disfunción. Normalmente la cojera comienza siendo leve e intermitente, pero progresivamente se vuelve más severa y frecuente. Se debe tener en cuenta que la cojera se puede exacerbar con ejercicio, tras periodos prolongados, en reposo y por cambios en el clima, fundamentalmente por el frío. También pueden tener marcha anormal. Algunos perros en lugar de presentar una cojera evidente muestran una marcha rígida y restringida. Algunos tienen modificación de la postura al sentarse, fundamentalmente en artritis que afecta a la articulación de la rodilla o del tarso. Algunos tienen engrosamiento de las articulaciones afectadas. A la palpación se puede detectar inflamación, calor y crepitación que son ruidos de chesquido al movilizar la articulación. Incluso puede existir una respuesta dolorosa a la manipulación. El tratamiento será diferente en función del tipo concreto de artritis. De forma general, las artritis infecciosa se tratarán con antibióticos y lavados articulares. Mientras que las artritis no infecciosas, al ser procesos inmunomediados, se tratarán con fármacos inmunosupresores. Además, si se conocen las causas primarias de la artritis inmunomediada, habrá que instaurar un tratamiento específico para dicha patología. La terapia específica con antibióticos o inmunosupresores se podrá complementar con tratamientos coadyuvantes, analgésicos, chondroprotectores, nutracióticos o fisioterapia. Más allá del tratamiento médico que paute tu veterinario, puedes tener en cuenta una serie de factores que ayudarán a minimizar el dolor de la articulación, como controlar el peso. Y es que el sobrepeso conlleva una presión adicional sobre las articulaciones que puede agravar la enfermedad. Por ello, mantener a tu perro en su peso ideal ayudará a minimizar el daño. También tener ejercicio físico. Un ejercicio de ligero a moderado ayudará a mantener el rango de movimiento y la flexibilidad de las articulaciones. La natación es una actividad de bajo impacto que ayuda a mejorar la masa muscular sin sobrecargar las articulaciones, por lo que puede ser un gran complemento durante el tratamiento de la artritis. También nutracéuticos, que son sustancias que forman parte de los alimentos y que proporcionan beneficios para la salud. Algunos como el sulfato de chondroitina, sulfato de glucosamina, clorhidrato de glucosamina, ácidos grasos, omega 3 o la vitamina C ayudan a limitar el daño articular y a reducir los signos de artritis en perros. El pronóstico de un individuo con artritis puede variar en función de varios factores como la edad, la articulación afectada, el número de articulaciones afectadas, el microorganismo aislado, en el caso de artritis infecciosas, la presencia de otras enfermedades concomitantes y la rapidez con la que se instaura el tratamiento. Debemos tener en cuenta que la artritis en sí misma no es una enfermedad mortal, no obstante puede aparecer asociada a otras patologías graves que podrán empeorar el pronóstico del animal. En cualquier caso, realizar un diagnóstico temprano a instaurar el tratamiento adecuado serán determinantes para controlar la enfermedad y prolongar la esperanza de vida de un perro con artritis.